Uno de los mojones claramente está vinculado a presentar a los candidatos a la presidencia un material donde estén las principales consignas del PICNT, básicamente cómo pasar de una sociedad de crecimiento o de un país de crecimiento a un país de desarrollo, invirtiendo más en educación, en salarios docentes y no docentes, en inversión, en investigación, para agregar valor a los productos que el Uruguay produce, al mismo tiempo que diversificar la matriz productiva. En estos puntos va a haber un conjunto de temas programáticos que la central va a impulsar. Lo otro es comparar modelos. Si uno fue dirigente entre el 90 y el 2004 y después fue dirigente en el 2005, son dos modelos completamente diferentes. Ningún trabajador que fuera dirigente sindical o militante sindical o trabajador que analice la realidad puede pensar que el modelo del 90 y el 2004, que quitó la negociación colectiva, quitó la libertad sindical, hubo rebajas salariales sostenidas, el Uruguay entró en una crisis como jamás se había visto en varias décadas, generó una situación de pobreza muy importante, sobre todo en los niños uruguayos, el desempleo trepó al 18%, puede ser igual a este Uruguay que el 100% de los trabajadores tienen negociación colectiva, el salario real aumentó en el entorno del 46%, se votaron 40 normas laborales, entre ellas ley de negociación colectiva, de libertad sindical, de prescripción de los créditos laborales, de maternidad, o sea, extender las cantidades de semanas por maternidad, de licencia para las madres que adoptan, del convenio del sector doméstico, de las 8 horas del trabajador rural que tuvieron que esperar 100 años para ser aprobadas. Bueno, me parece que son lo suficientemente dos modelos diferentes como para saber cuál modelo no queremos los trabajadores uruguayos.